Y en el estudio estoy con Marco Guzmán, fonoaudiólogo clínico de las Conde, docente de la Universidad de Los Andes. Gracias por estar con nosotros hoy día, Marco. Muchas gracias, Claudio. Hemos hablado en otros capítulos de las cuerdas vocales, ¿no es cierto? Pero hoy día vamos a hablar de algo un poquito terrible, hemorragia en las cuerdas vocales. Así es. ¿Por qué pueden llegar a sangrar las cuerdas vocales? Ahora, hay que especificar que la hemorragia en las cuerdas vocales no es como una hemorragia de alguna estructura externa del cuerpo, en donde uno ve la sangre saliendo. Saliendo, sí, a chorro. En las cuerdas vocales, cuando hablamos de hemorragia, no es que se rompa un vaso sanguíneo y que la sangre, digamos, chorrea la garganta o salga por la boca. Eso no existe. Lo que ocurre es que se rompe un vaso por debajo del epitelio, que es como la piel que recubre las cuerdas vocales. Entonces, la cuerda vocal queda roja. De hecho, ahí tenemos un video de apoyo, en donde podemos ver, para que entendamos desde un comienzo, a qué nos referimos con una hemorragia de cuerda vocal. Ahí se dan cuenta que una cuerda vocal está completamente roja. Sí. No es que la sangre haya salido hacia afuera del epitelio, que es la piel que recubre las cuerdas vocales, sino que simplemente se rompió uno o unos cuantos vasos por un trauma, que después vamos a explicar cuál es la causa de la hemorragia de las cuerdas vocales, y quedó la cuerda vocal completamente roja. Y eso, para un otorrinolaringólogo y para un fonoaudiólogo, es una de las patologías vocales de mayor cuidado por las consecuencias que pueden traer después si no ocurre un cuidado adecuado. Correcto. Hemorragia de cuerda vocal. Ahora, ¿por qué puedo llegar a tener eso? Por un trauma. Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, utilizan bien su voz, no han tenido nunca un problema su voz, pero se fueron al estadio, por ejemplo, y gritaron fuerte. Golpe. Ya hemos visto en innumerables ocasiones que las cuerdas vocales vibran cientos de veces por segundo. Claro. Y esas vibraciones producen colisiones, que son normales. Es normal que las cuerdas vocales colisionen, pero cuando esas colisiones aumentan su fuerza y, por lo tanto, el estrés de impacto con que chocan es mayor, entonces puede ocurrir un rompimiento de un vaso sanguíneo y, por lo tanto, una hemorragia de cuerda vocal. Ahora, eso puede ocurrir en circunstancias, por ejemplo, cuando tú estás gritando, o cuando estás hablando muy fuerte en situaciones de ruido ambiental, cuando fuiste a un concierto y cantaste a todo full la canción de tu cantante favorito, fuiste al estadio, fuiste a una marcha, a una manifestación. ¿Pero es por un trauma reiterativo? No, es un trauma que se produce en un momento. ¿En un momento? Sí. Por eso te decía que la hemorragia de cuerda vocal incluso se puede producir en personas que no tienen el hábito de maltratar su voz. Claro. Obviamente, las personas que tienen el hábito de maltratar su voz están más expuestos a una hemorragia de cuerda vocal. Ahora, si el sistema marco está hecho para que tú puedas hablar en voz alta, para que una persona pueda cantar o gritar y a lo mejor después queda alguna disfonía, queda algún problema parcial, ¿por qué en algunos pacientes, es mala suerte, ¿por qué en algunos pacientes se da que hay hemorragia? Lo que pasa es que hay factores predisponentes. Así que muchas gracias por tu pregunta. Ya. No estaba bonificado. Lo que pasa es lo siguiente. Por ejemplo, en las mujeres cuando están cercanos al ciclo menstrual, están con mayor probabilidad, supongamos una cantante. De hecho, tú sabes que en el mundo de la ópera, por ejemplo, las cantantes que cantan en teatros importantes a nivel mundial, ellas no agendan funciones cuando están en su periodo menstrual. ¿Por esto? Por esto y porque obviamente la voz tampoco funciona bien. Porque hay mayor edema y otro sin número de cambios que ocurre a nivel de la voz. Pero uno de los elementos de por qué no agendan es justamente porque están más expuestos a una sobrecarga vocal y tener un trauma más fuerte. Por ejemplo, están cantando, dan un tono agudo y quedan sin voz o con la voz afectada y van al otorrino y tenían una hemorragia de cuerda vocal. También, por ejemplo, me tocó un caso muy puntual de una vez un paciente que estaba, un cantante X de música popular, estaba resfriado, que esto es muy común, estar resfriado. Nunca se aconseja cantar cuando uno está resfriado porque tú fuerzas más. Estaba resfriado, era un lugar con mucho calor, pidió agua, le pasaron una botella de agua con hielo. De hecho, me dijo, era como un iceberg. Entonces se produjo una vasodilatación, vasocontricción. Se apretaron los vasos fuertes. Se apretaron los vasos, se dilataron y obviamente como ya estaba resfriado, tenía un factor predisponente, probablemente hizo un esfuerzo, dio mal una nota aguda, hemorragia de cuerda vocal. Correcto. Entonces, la hemorragia de cuerda vocal, si bien es cierto, no se asocia necesariamente con un hábito de mal uso, que puede estar asociado, puede estar asociado. Claro, podría estar. Pero supongamos que tú cuidas bien tu voz. Tú igual estás expuesto a tener una hemorragia de cuerda vocal. Claro. Entonces, para las personas que nos están mirando, ¿cuáles son los consejos? Cuando están resfriados, no fuercen mucho la voz. Para las mujeres, cuando están, por ejemplo, en su ciclo menstrual, no fuercen mucho la voz. Ahora, la probabilidad de que ocurra una barragia de cuerda vocal no es alta, pero igual es una patología que uno ve todos los meses en la clínica. Marco, ¿y el tratamiento de esto es esperar que esto vaya pasando, que se vaya cicatrizando la zona? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Hay algún acelerante? ¿Hay algún tratamiento de la fonoaudiología, por ejemplo? Sí, te explico. El tratamiento consiste en un tratamiento médico, un tratamiento de disminución de la carga vocal, y un tratamiento fonoaudiológico. El tratamiento médico normalmente puede ser antiinflamatorio, en algunos casos más complejos, corticoesteroides, orales, pero también la principal medida que se debe tomar de forma inmediata es el reposo vocal absoluto durante por lo menos una semana. Cuando hablo de absoluto, me refiero a que la persona tiene que quedarse calladísima. Mutis. Existe también el reposo vocal relativo, en que uno le disminuye el uso de la voz, pero en este caso lo que se aconseja es reposo vocal absoluto por lo menos 5 o 7 días hasta el siguiente control con el médico torneolaringólogo. Una vez que vamos a control, el médico lo deriva al fonoaudiólogo, y los fonoaudiólogos comenzamos a hacer ejercicios suaves para activar este sistema que todavía está inflamado, y de esa forma empezar a movilizar el tejido inflamado, y que está obviamente con sangre. Entonces hacen ejercicios de movilización de tejido, que son siempre suaves, hasta que la hemorragia empieza a retraerse. De hecho tenemos otra imagen de apoyo que la podemos ver, donde tenemos una imagen de cuerda vocal con hemorragia, pero en retracción. Si ustedes se dan cuenta de la cuerda vocal que está hacia el lado izquierdo de la pantalla, que es la cuerda vocal derecha, es al revés, está un poco más amarilla. Sí, correcto. Eso obviamente es lo que se interpreta como una hemorragia en retracción, pero lamentablemente, por el mal cuidado, ahí se formó un pequeño pólipo. ¿Te das cuenta de que existe un pólipo en la cuerda vocal que está a la izquierda de la pantalla? Correcto. Ese pólipo es una consecuencia de la hemorragia de la cuerda vocal mal cuidada. Eso es como cuando tú, por ejemplo, te golpeas y te quedas rojo o morado, y después la hemorragia empieza a retraerse, y el tejido se empieza a poner como verdoso amarillento, ocurre lo mismo en la cuerda vocal. Entonces cuando uno ve en el examen esa cuerda vocal amarilla, es porque hay una hemorragia en retracción y sí o sí una hemorragia. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Que ahí se empezó a formar un pólipo, y el pólipo es de tratamiento quirúrgico. ¿El pólipo, entonces, puede ser una consecuencia de esta hemorragia? ¿Hay otras consecuencias también que uno podría esperar o complicaciones de esto? Sí, 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 claro. Que se forme una fibrosis subhipetelial, el pólipo es como lo más evidente. ¿Que se pone rígida la cara? Claro, que la cuerda vocal se pone rígida por el mal. No por la hemorragia, ojo. La hemorragia bien cuidada puede pasar y no dejar secuela. Claro, el punto es que cuando la hemorragia no se cuida de forma adecuada, no se hace el reposo, no se hace el tratamiento médico, no se hace el tratamiento fonoaudiológico, entonces tú puedes tener consecuencias como una rigidez de cuerda vocal. Y la rigidez de cuerda vocal, eso lamentablemente no tiene mucha vuelta atrás. No hay ningún tratamiento en el mundo que trate de forma 100% efectiva la rigidez de cuerda vocal. Pero yo entiendo que los fonoaudiólogos son muy capos. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Yo lo que, además que nuestro sistema también es muy plástico, también la reeducación vocal hace que la cuerda vocal que queda sana, nosotros pueda ir también tomando cierta flexibilidad o cierto movimiento que permite mejorar esa condición. Por compensación. Por eso digo, por compensación. Sí, claro. No es que la cuerda vocal que ya está dañada vuelva, no sea una cuerda vocal. Pero el sistema permite, y ustedes lo hacen muy bien. Porque nosotros rehabilitamos la función. Realitan la función, exactamente. Y la función la puede volver a recuperar. Nadie te puede asegurar que la vas a recuperar en un 100%. Pero si es un buen tratamiento, se puede recuperar. Ahora, hay otro video de apoyo donde se ve un polipote, que es un tremendo polipo. Tremendo polipo. Ese que está ahí. Te da cuenta que esa cuerda vocal también está amarilla. Sí. Bien. Y es un polipo hemorrágico. Es un polipo rojo. Sí. Ese polipo que se llama polipo hemorrágico es un polipo que no hay otra opción que haya sido causado más que otra opción que haya sido causado por una hemorragia de cuerda vocal. Además que la cuerda vocal está amarilla. Y ese polipo, obviamente ya la probabilidad que se rehabilite con tratamiento fonodiológico es prácticamente cero. Eso es lo más probable que sea tratamiento quirúrgico. Una pregunta, porque hemos visto imágenes de las cuerdas con sangre hemorrágica. Sí. Pero quiero salir de la anatomía y ir al paciente. Tú dijiste, igual está yo, grita o canta fuerte. Pero ¿cómo se traduce eso a la sintomatología? ¿Consultan por disfonía? Claro. ¿Consultan porque el doctor no puede hablar bien? Claro, porque el paciente no va a ver que su cuerda vocal está. Porque no hay sangre hacia afuera. Eso voy. Entonces, ¿cómo el paciente puede sospechar de una posible hemorragia de cuerda vocal? No hay signos clínicos que sean únicos y exclusivos de una hemorragia de cuerda vocal. Claro. Porque también pueden estar presentes en otras patologías vocales. Pero, si el paciente siente que, por ejemplo, su voz estaba relativamente normal, pero estaba resfriado, y él reconoce que hizo un esfuerzo muy puntual en un momento del día, y después la voz ya empezó a quedar como más apagada, con menos fuerza, o con un poco de escape de aire, pero lo más frecuente es que el paciente diga que su voz empezó a apagar, que ya siente que la voz no le sale con fuerza, entonces lo primero que tiene que hacer es visitar a un médico otorinolaringólogo para que le hagan este examen laringoscópico. Correcto. Esos son como los signos clínicos que habría que poner, ojo, pero insisto, no son únicos y exclusivos de la hemorragia. Hemorragia de cuerda vocal. Muchísimas gracias, Marco, por estar con nosotros y contarnos exactamente qué será de esto, y muy buenos los apoyos, entendimos clarito ahí, con las imágenes que nos trajo Marco de la hemorragia. Muchísimas gracias, Marco, a la clínica Las Condes y la Universidad de Los Andes, donde es profesor usted. Así es. Muy bien, hacemos la pausa y estamos de vuelta con ustedes. ¡Suscríbete al canal!